...del mes de abril de nuestro seminario. Mira, sí, ya se está empezando a grabar. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a las personas que nos están apoyando técnicamente. Cristina Lía. Y muchísimas gracias a los presentadores de la sesión de hoy, que como habrán visto, es una sesión muy jugosa, muy apetecible. Los presentadores de hoy son coeditores del libro que se llama Translating Nature, Cross-Cultural Histories of Early Modern Science, que se editó en el 2019 en University of Pennsylvania. Y a partir de lo que ese libro contiene, han aceptado hacer la presentación de hoy. El presentador es el profesor Jaime Marroquín, de la Universidad de Western Oregon. Y su comentarista es su colega Ralph Bauer, de la Universidad de Maryland. Voy a leerles unas breves síntesis biográficas de ambos y para proceder inmediatamente a darles la palabra. Jaime Marroquín es profesor de letras hispánicas en la Universidad de Western Oregon. Ha sido becario en la biblioteca John Carter Brown, en la Universidad de Brown, y del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Ha sido miembro de proyectos de investigación, uno de ellos de Papit, de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México. Entre sus publicaciones se cuentan el libro Diálogos con Quetzalcóatl, Humanismo, Etnografía y Ciencia, publicado por la Iberoamericana en el 2014, y las colecciones de ensayos Los Saberes Jesuitas en la Primera Globalización, siglos XVI-XVIII, editado por Siglo XXI y la UNAM. Esa está en prensa, según esta nota, y está coeditado con Angélica Morales y Cintia Radin, y un dossier de la revista Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, de 2019, llamado Ciencia y Traducción Jesuitas en el Septentrion Novo Hispano. Hizo también la primera edición completa y anotada de la Historia Mexicana, o Códice Tobar, de Juan de Tobar, publicado por la Iberoamericana también, y también de próxima publicación, en donde aparece como coeditor José Luis Nogar. Muchas gracias, Jaime, por aceptar estar hoy en esta presentación. La presentación de Jaime Marroquín lleva por título Escondidos en la traducción, Saberes Indígenas y Ciencia Natural. Leeré rápidamente también el perfil biográfico de Ralph Bauer. Él es profesor del Departamento de Inglés y Literatura Comparada en la Universidad de Maryland. Su libro, The Alchemy of Conquest, Science, Religion, and the Secrets of the New World, publicado por la Universidad de Virginia Press. Recibió el premio Aldo y Jan Scaglione por Estudios Literarios Comparados de la Asociación de Lenguas Modernas. Tiene, entre otras publicaciones, una titulada llamada The Cultural Geography of Colonial American Literatures en Cambridge University Press, Otra, An Inca Account of the Conquest of Peru by Titu Cusi Yupanqui de la Universidad de Colorado del 2005, Una más Locations of Culture, Identity Home Theory, de Michigan University Press, publicada junto con José Antonio Masotti, una más llamada Creole Subjects in the Colonial Americas, Empires, Texts, Identities, donde tiene como coeditores Kimberly Coase, Carla Peterson y Zita Núñez. Otro libro, The Cultural Politics of Blood, 1500-1900, publicado por Paul Grave Macmillan en el 2015 con Marcy Norton, y Entangled Trajectories, Integrating Native and Early Modern European Studies. Este es un número especial de Colonial Latin American Review. Como siempre, entonces, tendremos una presentación de más o menos 40 minutos, y luego el comentarista tomará 20 minutos, más o menos, poco más, poco menos, antes de luego proceder a abrir la mesa a preguntas, comentarios, etc. Entonces, muchísimas gracias. Jaime, ahora tienes tú la palabra. Muchas gracias por la presentación, Carlos. Para mí, de verdad, que es un gran placer, un honor, estar aquí en Itinerantes. Le agradezco mucho a Angélica Morales, como siempre, por su generosidad conmigo, y por supuesto a Ralph, que aceptó comentar un trabajo que en realidad es tanto suyo como mío. Así que, muy contento de estar con ustedes. También, como le comenté a Angélica, me he tomado la libertad de añadir al final de mi charla una breve síntesis de hacia dónde va mi proyecto de investigación, tratando de aprovechar esta oportunidad para escuchar comentarios y sugerencias de un proyecto que está todavía, pues, muy en ciernes. Bueno, pues, sin más, el compromiso que adquirí con Angélica y con el seminario fue resumir las partes que, al menos para mí, eran más importantes, ¿no? De este volumen de Translating Nature. Y para mí, la idea principal o la tesis es algo así como que la historia, una historia de las redes coloniales de información, nos revela al arte de la traducción como una fundamental base metodológica de la ciencia en la modernidad temprana. Y pensé que podría ser ameno, interesante, comentarles brevemente un poco el proceso académico que me llevó, junto con Ralf, a desarrollar esta idea, ¿no? Y me remonto muy rápidamente a mi tesis doctoral, cuando la pregunta que me rondaba por la cabeza era un poco tratar de averiguar por qué la incapacidad española por describir adecuadamente la naturaleza de México, ¿no? En los tiempos de la conquista, ¿no? Me imaginaba si sería posible hacer una especie de historia entre la relación de saberes y la ideología. Así que planteé mi tesis como una especie de historia de los prejuicios epistémicos durante la conquista de México, ¿no? Un proyecto a la distancia un poco ingenuo, pero que al menos me permitió empezar a pensar estos temas, ¿no? Con los que he seguido durante toda mi carrera, ¿no? Cuando empecé a pensar en estos temas, estaba muy influido por, y todavía lo estoy, por los postcolonial studies, ¿no? Los estudios postcoloniales. Y quizá muy particularmente por dos autores, es uno, Homie Baba y su libro The Location of Culture, donde desarrolla esta idea de que los procesos coloniales a nivel epistemológico, pues, se caracterizan por una imposición de la epistemología europea, ¿no? De manera hegemónica, pero estos procesos son contestados, ¿no? Por autores mestizos o indígenas, cuyas obras tienen la característica, según Baba, de poder ser híbridas, ¿no? Es decir, de desestabilizar esta hegemonía epistémica europea en el mundo colonial. Por lo que Baba proponía desde 1994 esta idea de rescatar y aún de privilegiar esta historia epistémica de los otros, ¿no? Como necesario complemento de la ciencia europea, ¿no? Siguiendo, creo yo, acá a Homie Baba, Walter Miñolo, se puso a tratar este tema, ¿no? De la conquista epistémica del mundo hispanoamericano, en su libro también muy famoso, The Darker Side of the Renaissance, y también él documenta un poco esta imposición de las formas de conocimiento españolas o europeas y la supresión de las formas indígenas de conocimiento, igual que Baba defiende, ¿no? El rescate de las formas híbridas de conocimiento en estos famosos cronistas mestizos, en estas obras indígenas que permanecieron. Así que con este bagaje, en líneas muy generales, teórico fue que, pues yo me propuse comenzar a leer, ¿no? Con reconocido candor a los textos clásicos, ¿no? De el encuentro con visión entre España, el Caribe y México, ¿no? Y muy pronto, ¿no? Después de leer al mismo Colón o a Jerónimo Pané, seguramente primer etnógrafo americano, pues sí, uno corrobora, ¿no? Que hay un gran componente de fantasía, un gran componente de mentira, ¿no? En las descripciones de la naturaleza americana, pero si uno tiene el vaso medio lleno, también puede ver que hay ahí también componentes descriptivos, componentes objetivos, ¿no? Que son básicamente verdaderos, ¿no? Así que mientras más leía, pues más me fascinaba, más que el proceso de falseamiento de la realidad americana, me fascinaba el proceso de aprendizaje europeo de la naturaleza y las culturas americanas, ¿no? Y más que una imposición de una rígida epistemología básicamente ya establecida desde Europa, me parecía también que había ahí una grandísima flexibilidad epistémica que no había sido estudiada, ¿no? Entonces, pues nada, me sorprendí de que los prejuicios que tenían los españoles sobre los indios, pues no estaban muy lejos de los prejuicios que teníamos los académicos contemporáneos sobre los saberes hispanos, ¿no? Así que me puse a, me di a la tarea, ¿no? De tratar de analizar este proceso de aprendizaje a un nivel retórico, ¿no? Yo vengo de, como escucharon, de una formación de letras. Entonces, muy influido por algunos libros muy clásicos, ¿no? Como Mímesis de Eric Auerbach, donde estudia esta relación entre la representación de la realidad y los recursos retóricos, ¿no? Que se utilizan para conseguir estas representaciones en textos muy canónicos de la literatura universal. Y un poco de filosofía de lenguaje, sobre todo a Wittgenstein, su famosa idea esta de que los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje, que una vez más puede ser interpretada como una limitación al conocimiento, pero también como una invitación a, pues, tratar de ampliar al máximo, ¿no? Nuestro lenguaje. Y también muy influido, como creo que mi trabajo se inscribe un poco en esta escuela de los anales o historia de las ideas, cuyo representante más famoso es seguramente Fernan Braudel y su libro canónico, ¿no? Del Mediterráneo en la época de Felipe II. Así que un poco con este bagaje me puse a tratar de crear una historia, ¿no? De las formas retóricas y los géneros narrativos que se habían empleado durante el primer encuentro, ¿no? Entre españoles e indígenas en el Caribe y en México, ¿no? Y algunas cosas empezaron a parecerme más o menos claras, ¿no? Por ejemplo, que todas las obras en mayor o menor medida y casi siempre en mayor medida podían ser consideradas como unas obras polifónicas, ¿no? Que uno no podía clavarse en el concepto de autor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la información provenía de informantes, de reportes, las relaciones oficiales y que este componente de informantes y relaciones e interrogatorios pues le daba a la historia una base retórica muy concisa, ¿no? Una base basada como en procesos judiciales, de cuestionario, de información y que también estaba todo esto muy influido pues estamos hablando de la época del Renacimiento, ¿no? Y entonces parte del humanismo renacentista pues fue la recuperación de la idea de Aristóteles de que la única narración comprometida con la verdad era la historia, ¿no? Así que a diferencia de la ficción ni de la poesía la única vera narratio era la historia, ¿no? Y entonces los historiadores de Indias por supuesto fueron parte en gran medida de estos procesos humanistas, ¿no? Y como suele suceder en estos casos mientras yo rumiaba estas ideas y batallaba con estas ideas iban apareciendo artículos y libros que me ayudaban a entender y que validaban un poco el rumbo que yo llevaba en mi investigación pienso sobre todo en obras como la de Antonio Barrera Osorio de Experiencing Nature que justamente analiza el papel de estos reportes de estos informes y que él considera como una early scientific revolution ¿no? Una primera revolución científica también me viene a la mente Secret Science, ¿no? de María Portuando, ¿no? donde analiza la cosmografía y la cartografía española la más avanzada en su época y como el secretismo en el que mantuvo la corona aunada a la leyenda negra pues hicieron que no fuera reconocido ¿no? esta importantísima cada corpus de conocimiento ¿no? Y otro libro también que apareció por la época que les hablo fue este volumen de Más Allá de la Leyenda Negra editado por Víctor Navarro Brotón y William Eamon pues donde explicaban un poco la mitología de la ciencia moderna que se basaba en una leyenda la leyenda blanca ¿no? en la que los países protestantes de Europa habían roto con el aristotelismo escolasticista ¿no? y habían desarrollado una nueva ciencia basada en el empirismo y en la experimentación y el villano de la historia pues era el mundo hispano ¿no? la famosa leyenda negra ¿no? donde pues su papel en la conquista había sido más bien un especie de aferrarse ¿no? a el escolasticismo medieval entonces pues todos estos libros me ayudaron a seguir como afinando un poco el rumbo y de ahí me clavé un poco en tratar de analizar un segundo momento histórico ¿no? que fue la historia franciscana de Mesoamérica ¿no? y con estas herramientas me parecía que se podía decir ¿no? que había en estas historias franciscanas estaban sostenidas por un método de investigación cultural de base historiográfico ¿no? me pasé sobre todo en el trabajo de dos autores Andrés de Olmos el casi seguro autor de la historia de los mexicanos por sus pinturas donde por primera vez ¿no? recupera la cosmogonía en agua o mesoamericana y por supuesto la obra magna de Bernardino de Sagún la historia general de las cosas de Nueva España y todos los manuscritos ¿no? todos los códices ¿no? que se han conservado de esa obra colectiva tan increíble ¿no? y entonces pues sí me parecía que la historia la usaban no sólo como una forma narrativa sino también y muy importante para mí como un método de investigación de base experiencial ¿no? entonces había este componente de lograr una retórica verdadera a partir de la experiencia de los mismos franciscanos y de los testigos expertos ¿no? todavía esta base judicial basado en informes o relaciones en minutas y también como sabemos todas estas obras compartían básicamente toda la historiografía de indias básicamente comparte esta universalidad ¿no? que tienen que tocar desde el nivel religioso metafísico luego pasan por el nivel político o ético y también tocan siempre el nivel natural o científico ¿no? entonces esos tres componentes que básicamente son las tres formas de la filosofía aristotélica pues siempre estaban ahí presentes de una manera u otra ¿no? y también me llamaba mucho la atención cómo los estudios humanitatis del renacimiento pues habían sido básicamente la base ¿no? de los estudios protoetnográficos o etnográficos de los franciscanos en Mesoamérica ¿no? compartían esta redefinición del trivium medieval donde en vez de privilegiar la lógica la escolástica se ponía el énfasis en número uno la gramática y luego la retórica ¿no? es decir primero un dominio por completo del lenguaje y de las formas expresivas del lenguaje antes que cualquier análisis ¿no? de la realidad ¿no? y por supuesto este énfasis gramatológico pues estaba muy ligado a el establecimiento de los imperios coloniales ¿no? sabemos que Antonio de Nebrija Luis Vives el mismo Erasmo de Rotterdam pues defienden que para establecer un orden y concierto en las sociedades pues es necesario establecerlo a través primero de un orden en el logos ¿no? en el lenguaje que de alguna manera refleja la posibilidad de orden en el universo y que solamente se puede dar a través del imperio ¿no? entonces esta visión del imperio no sólo como algo negativo sino también como esta utopía ¿no? de obtener un cierto orden a través de la gramática y la retórica ¿no? es el mito ciceroniano si se quiere ¿no? y muy importante ¿no? que para los estudios humanitatis después de este dominio del lenguaje pues lo que procedía era una depuración como sabemos de las fuentes clásicas ¿no? quizá esta es la característica más importante de los estudios humanistas ¿no? primero de asegurarse de que las traducciones sean correctas o los textos estén fijados de manera confiable y una vez que tenemos esos textos ya puestos lo mejor posible pues ahora sí actualizar los saberes que están en ellos ¿no? pues esa misma lógica fue la que siguieron los franciscanos en México ¿no? sólo que el detalle ahí era que las fuentes clásicas eran en su mayoría o todas ¿no? eran básicamente fuentes orales ¿no? aunque tenían este componente pictográfico pero como sabemos se necesitaba su declamación oral ¿no? entonces necesitaban obtener lo que consideraban tanto los frailes como sus scholars o alumnos en aguas las fuentes clásicas en este caso del pasado en agua ¿no? y pues a través de los estudios gramáticos y retóricos del náhuatl y de por supuesto el dominio por parte de los estudiantes franciscanos de la gramática y la retórica española pues se pusieron a hacer esta traducción ¿no? de los saberes nahuas a través insisto de la historia ¿no? por supuesto este proceso tenía no solo niveles de verificación pero también de embellecimiento y por supuesto de reducción al cristianismo ¿no? entonces todo este proceso fue el que me fue abriendo el camino para ver cómo la renovación del conocimiento que se estaba dando en Europa pues también se estaba dando de manera paralela en el mundo americano ¿no? y por ahí fue que leyendo sobre la historia de la ciencia en esta época me encontré con que se consideraba que tan importante como el heliocentrismo de Copérnico para la revolución científica de la época había sido la fusión de la historia natural renacentista con la filosofía natural o filosofía de la ciencia y que esta fusión de estas dos maneras de entender el mundo natural habían sido catalizadores de la ciencia moderna ¿no? entonces pues me parecía entonces ¿no? que como les digo este universalismo de las historias de indias que trataban de la metafísica siempre o filosofía primera de la filosofía natural o la ciencia física y de la filosofía moral o la política y ética pues estaban todas tratadas en historias de indias ¿no? y que no solamente tenían este componente histórico sino que también tenían este componente poquísimo estudiado de filosofía ¿no? entonces por ahí también fue que comencé a pensar que todo esto podía ser definido como un proceso de traducción ¿no? me puse a descubrir ¿no? cómo había una tradición ¿no? ya muy establecida los famosos traslatio studi y el traslatio studiorum ¿no? es decir esta tradición de la traducción de los saberes en la Europa medieval y en particular esta tradición de traslatio studiorum ¿no? donde cuando se transfería el poder imperial de un lugar a otro de una ciudad a otra de un estado a otro pues había una especie de proceso oficial de traducción y reducción o síntesis de los saberes ¿no? y como este proceso pues estaba ya bastante establecido ¿no? y se permitían el cambio de sentido en las palabras e inventar nuevas palabras dar comentarios muy extensos ¿no? reducirlos ¿no? a las doctrinas hegemónicas del imperio dominante y que pues había un ejemplo quizá uno de los más importantes de la historia la famosa escuela de traductores de Toledo en el siglo XII en España y que se había mantenido vigente durante todo el proceso de la reconquista hasta la famosa toma de Granada en 1492 así que no era para nada sorprendente ¿no? que los traslatio studi se hubieran llevado así tal cual a México en el siglo XVI entonces fue a partir como de más o menos por estos momentos que organicé un seminario en aquel entonces vivía en Washington y organicé un seminario que se llamaba algo así como de la historia a la ciencia que fue donde conocí a Ralph y donde de camino a la estación del metro decidimos que íbamos a hacer que podíamos hacer juntos un volumen y lo fuimos pensando lentamente como esta idea de translating nature ¿no? la idea de que la ciencia podía ser entendida al menos en el mundo colonial como un proceso de traducción de los saberes ¿no? y gracias a pues el trabajo de de varios colegas ahí está el libro ¿no? la portada la página inicial del famoso Códice Mendoza ¿no? y pues descubrimos ¿no? que podíamos plantear esta idea ¿no? de que más que un descubrimiento ¿no? más que una era de descubrimientos podíamos atrevernos a decir que era una idea de una era de traducciones ¿no? y quizá más importante pues que los inicios de la ciencia moderna no eran tanto una imposición de una hegemonía epistémica ya existente en Europa sino más bien pues una evolución global y colonial de los saberes ¿no? que tenía como uno de sus pues momentos o lugares más importantes las llamadas zonas de contacto ¿no? de los mundos coloniales o también les llamamos ahora fronteras culturales y que pues los inicios de la ciencia moderna podían ser caracterizados como transculturales ¿no? este término de Fernando Ortiz que dice que pues más que aculturar ¿no? es decir imponerle un modelo cultural y epistémico a los vencidos pues también los vencedores se ven inevitablemente influidos ¿no? entonces es un proceso muy complejo que necesita ser entendido digamos a nivel a niveles microhistóricos ¿no? y muy muy interesante también para nosotros como pues esta evolución de la historia a la nueva ciencia o filosofía natural pues se daba antes que la teoría europea el primero que lo teoriza es normalmente se considera Francis Bacon ¿no? pero que todas estas ideas ya estaban en la práctica ¿no? en la historiografía de indias ¿no? y más aún ¿no? que incluso sus primeras teorizaciones pues ya estaban presentes ¿no? en algunas historias de indias sobre todo pienso en la historia natural y moral de José de Acosta ¿no? que se publica casi las mismas épocas en las que Francis Bacon está publicando sus primeros libros sobre esta nueva ciencia ¿no? y después he tenido el libro afortunadamente ha sido bien recibido y he seguido más o menos trabajando en las mismas líneas ¿no? he tenido la fortuna de poder escapar del siglo XVI un poquito y verificar un poco estos mismos temas en los siglos XVII y XVIII he trabajado con Angélica Morales y Cynthia Rudding en el tema de los saberes jesuitas y al menos desde mi punto de vista pues son continuadores ¿no? de toda esta historiografía mendicante humanista de Indias ¿no? claro influidos por ya una ortodoxia tridentina más rígida pero también son los creadores de unas redes de conocimiento muy amplias y muy influyentes que contribuyen a esta globalización aristotélica ¿no? pero siempre con estos componentes provenientes de los diferentes espacios coloniales ¿no? así que esta famosa acomodación jesuita pues era también un proceso ¿no? de traducción de saberes y reducción de saberes acomodo de saberes ¿no? y pues por aquí he seguido trabajando y me parece que estamos todavía necesitados ¿no? de seguir estableciendo un poco este carácter transcultural de los inicios de la ciencia y me parece que una manera necesaria de hacerlo pues es meterse al tema de la historia natural y la ciencia natural ¿no? y pensando un poco cómo hacerlo pues se me ocurría que en vez de estar pensando en cómo la historiografía natural de Indias está presente ¿no? en todos estos trabajos que nos llevan a la taxonomía ¿no? del INEO pues me parecía que quizá había que tratar de establecer qué tenía que ver la historia natural de Indias con pues las tesis centrales de la ciencia moderna por supuesto la teoría de la evolución de Darwin pero antes de ella pues la zonificación de plantas de acuerdo a la latitud y altitud que se le atribuye normalmente a Humboldt las diferencias biológicas que se encuentran en medioambientes similares que se le atribuye normalmente a Buffon y por supuesto la idea de que la historia natural debe ser el sostén de la ciencia natural que es una idea defendida por Francis Bacon y todos estos autores pues están influidos necesitan para desarrollar sus ideas pues la historiografía natural de Indias y el mismo Humboldt declara pues que sus ideas universalistas para entender los sistemas climáticos y geográficos pues ya estaban presentes en la obra de autores como Fernández de Oviedo y José de Acosta entonces me parecía que era una historia bastante a la mano y que era necesario contar ¿no? me enfoco o me quiero enfocar en el caso de México de la Nueva España donde Humboldt declaraba ¿no? que todos los climas del mundo se encontraban presentes en sus montañas y colinas ¿no? una gran diversidad climática gran diversidad agrícola gran diversidad cultural y ecosistemas emblemáticos y únicos ¿no? sobre todo el altiplano ¿no? con sus únicas en el mundo plantas espinosas ¿no? como el maguey y el nopal en una región donde el aire como decía Humboldt se vuelve más brillante ¿no? la región más transparente esta frase que usaron Carlos Fuentes y Alfonso Reyes para alguna de sus obras más famosas ¿no? y entonces pues nada me parecía que era necesario ¿no? tratar de establecer cómo para entender los ecosistemas globales pues primero que nada describirlos entenderlos no era un proceso una vez más de descripción sino estaba presidida por un proceso de traducción ¿no? y entonces para establecer esto me parece que hay que hacer una especie de análisis estructural de los procesos de producción y diseminación de las historias naturales más emblemáticas ¿no? y este proceso pues pasa por un análisis de alguna manera filológico ¿no? así que en esto yo estoy muy contento de haber trabajado en esta edición del Códice Tobar que para los que no lo conozcan es una de las fuentes que provienen del famoso manuscrito X ¿no? la historia mexica que desapareció y que sirvió de base para el Códice Tobar para la historia de Diego Durán y también para la historia de Tezosomo ¿no? pero lo lo peculiar del Códice Tobar pues es que fue preparada para servir como la fuente principal para la historia de José de Acosta ¿no? esta historia que es quizá la más influyente la más importante del siglo XVI ¿no? y entonces pues nada tratar de trazar una historia polifónica de traducción de síntesis de acomodación de censura y reformulación de reformulación de saberes tratar de cómo pasa los saberes naturales digamos de una filosofía del Toltecay y otros digamos ¿no? donde es un proceso de emanación dinámico a la filosofía natural y moral aristotélico tomista de los jesuitas y cómo se desarrolla esta epistemología naturalista de alguna manera mestiza y cómo las historias naturales de indias pues son digamos el puente de oro ¿no? entre la epistemología naturalista medieval y la epistemología de la supuesta nueva ciencia ¿no? trataré de trazar una historia ¿no? de cómo se llega a la historia natural desde cómo traducen los saberes egipcios sobre todo Aristóteles y Teofrasto que son los primeros ¿no? que usan la historia no sólo como narración sino como un método de investigación y también los primeros que usan a la historia ¿no? el famoso lago de la isla de Lesbos como una especie de espacio de ecosistema ¿no? que trazan así sus líneas generales en sus historias ¿no? y luego pues trazar un poco la génesis de la historia natural de Plinio su proceso de composición y también enfocándonos en cómo pues Plinio hace comparación ¿no? de ecosistemas obviamente el ecosistema paradigmático es el ecosistema italiano y de sus lugares de origen de Plinio pero sobre todo para enfocarnos en cómo hay una descripción ¿no? de la biografía del Caribe en la primera obra de Gonzalo Fernández de Oviedo su historia general y natural de Indias la única parte que se publica es una que para mí de manera muy interesante se enfoca absolutamente en el Caribe ¿no? entonces uno puede leer ahí como una descripción del ecosistema caribeño ¿no? y luego enfocarme en el caso que conozco mejor que es el caso mexicano y cómo hay este proceso de translatio studiorum muy oficial en el caso franciscano y en los colegios ¿no? jesuitas y que tiene este componente itinerante ¿no? donde en los hospitales en los conventos ¿no? donde sea que hay un lugar de administración colonial también ahí hay redes de traducción ¿no? cuyos reportes informes se van llevando a los centros más oficiales de traducción para conformar estas historias en este caso naturales ¿no? me planeé enfocar en el caso por supuesto paradigmático de Sagún y de Francisco Hernández y ya en el caso jesuita de Francisco Javier Clavijero su famosa historia antica del México y la historia de la California ¿no? que es una síntesis del trabajo jesuita en Baja California para concluir con el ensayo el famoso ensayo sobre la Nueva España de Humboldt y como pues finalmente es una especie de síntesis ¿no? de todo este proceso de traducción de saberes naturalistas con énfasis ¿no? en este componente biogeográfico tratando les digo de establecer como la ciencia natural a través de un proceso de traducción de saberes es polifónica transcultural y por supuesto imperial ¿no? como este carácter de doctrina imperial es en buena medida lo que mantiene todo este carácter mestizo si le podemos llamar así oculto ¿no? así que por eso es que pienso titular a mi libro traducción y doctrina entonces eso es en líneas generales lo que les quería compartir y ahora pues les cedo la palabra a Ralph que como saben es la segunda mitad de este proyecto y él pues le ha añadido dimensiones muy 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 importantes quizá la más importante es como el componente de la tradición hermética ¿no? en este proceso de los saberes naturales pero le doy la palabra a Ralph a quien de nuevo le agradezco mucho su generosidad el día de hoy gracias por invitarme gracias a Angélica y Carlos he preparado mi documento en inglés entonces perdónenme por no leer en español por no leer gracias a todos there's now a substantial and growing body of scholarship asserting and demonstrating the evidently important contributions that that 16th century Spain Portugal and Latin America made to the development of modern knowledge thus historians such such Daniela Bleichmar Maria Portondo John Slater Juan Pimentel Departo Tomás and Antonio Barrera have shown that the decisive factor in the emergence of modern science was the collaboration among natural philosophers humanists artisans and government secretaries as well as native collaborators connected by global networks of knowledge production transmission and exchange in their laudable attempt to put to rest once and for all one of the modern legacies of the black legend that had long occluded the Iberian contributions to the history of modern science historians have generally focused on the role that secular mercantile and state interests played in the formation of an imperial knowledge production by attending to the seminal works in natural history of Gonzalo Fernandez de Oviero Valdes Nicolás Monardes Juan de Cárdenas Francisco Hernández and others perhaps this is understandable considering the religious subtext of the black legend but the contributions of missionary scientists especially among the Franciscans and Jesuits have also received an increasing amount of attention in recent scholarship professor Marroquin Arredondo work along that of several others has hereby been on the forefront of the investigation of the important role that Christian missionaries in the emeritus have played in the emergence of modern science for example in his monograph Dialogos con Quetzal Guato Humanismo Ethnografía y Ciencia he offers what is to my mind one of the best studies of the earliest ethnographic writings by Franciscan missionaries such as Pedro De Gante Sebastián de Ramirez de Fuen Leal Torib de Benavente Andres de Olmos and of course Bernardino de Zagon not coincidentally as professor Marroquin Arredondo points out many of these ethnographers have received had received their humanistic trained education at the University of Alcalá de Henares which had recently been founded by the Christian humanist reformer of the observant branch of the Franciscan order and twice regent of Spain Cardinal Francisco Jiménez de Cisneros Professor Marroquin Arredondo argues that the ethnographic literature about Amerindian New Spain produced by these missionaries played an important role in a larger epistemological transformation that would lead in the 17th century to the Baconian scientific revolution. The first step in this transformation Professor Marroquin Arredondo shows was the humanistic study of indigenous languages which provided a new world analog to the rise of renaissance philology during the 15th century in the works of such humanists as Lorenzo Wayer and Thomas took shape in form of literary utopias in the new world Franciscan humanists together with their learned native converts aim to translate this reforming spirit into a real world millenarian Christian republic in vice regal New Spain while Professor Marroquin Arredondo is able partially to build his learned and crisp accounts of the transcultural history of 16th century empiricism on important previous work on Spanish humanism and the Franciscan millenarian kingdom in New Spain his work is distinguished by an original emphasis on the crucial role that the Franciscans indigenous converts and the translation of native natural knowledge played in the emergence of an empiricist conception of science during the 16th century importantly Professor Barroquin Arredondo 's work demonstrates the remarkable degree to which the rise of the empirical method in these ethnographies was the product of an intercultural process of collaboration with and translations of indigenous American bodies of knowledge and ontologies as he points out Mesoamerica was never understood as an epistemological tabula rasa rather Spanish men of science such as Sargon and later Francisco Hernandez held ancient Mexicans natural knowledge in high regard from the very early days of the conquest and attempted to translate into Spanish and Latin hereby amalgamating it with traditions of knowledge inherited from the classical past such as Pliny and Barroquín Arredondo hereby takes a clear position in a long standing historiographic debate about the nature of the missionary enterprises of the Franciscans during the 16th century where scholars such as Claudia Sánchez James Phelan George Bordeaux and Luis Weckmann Munoz have emphasized the essentially medieval character of the new Spanish doctrinas in their literary presentations emphasizing for example the role that the millenarian tradition played in the conception of the missionary enterprise Professor Marroquín Arredondo by contrast seems to side with historians such as Marcel Pataillon José Antonio Maraval and Osvaldo Pardo by insisting on the essentially modern or humanist character of the 16th century Franciscans in New Spain emphasizing for example the role that the missionaries ethnographic and played in the rise of scientific empiricism in the early modern period It is from this point of view of particular interest to me to learn that in his new project he will investigate the relationship between the colonial translations of indigenous natural knowledge on the one hand and the rise of what he calls biogeography and the natural sciences more generally on the other tentatively entitled Translario y doctrina ciencia natural it promises a sustained focus on the role that religion itself rather than just men who happen to be affiliated with religious orders played in the rise of modern science this question the theology or metaphysics of science has overall received less scrutiny in the historiography of the global dissemination of modern epistemologies during the 16th and 17th centuries in fact too often still religion and science are seen in an antagonistic relationship that seems anachronistic for the history of science before the 19th century as Stephen Gaukroker has observed contrary to conventional wisdom religion was not an impediment to the rise of modern science instead the rise of modern science during the early modern period was quote driven often explicitly by religious considerations Christianity he continued set the agenda for natural philosophy end quote so in light of this attention to doctrina and to religion itself I'd like to invite Professor Marokin to talk a little bit more about the concept of doctrina in this talk how do you think about the term doctrina obviously it has highly religious overtones and the question that arises for me is the role that mission ology and theology metaphysics and it played in the rise of modern science and wondering especially why it is because you emphasize the role that aristotelianism and translation plays in the rise of modern science yet of course the order primarily associated with with aristotelianism especially Thomism were of course the Dominicans not the Franciscans but why is it that it's the Franciscans who really take the lead here and later the Jesuits in this scientific innovation and why is it that it is really the missionaries who come before the state sponsored scientists Saagun comes before Hernández and Hernández learns from Saagun why is it what's the significance of the fact that religious men and missionaries were in the vanguard of these scientific innovations so that's the first question the second question I have is the attempt to place these scientific innovations by Franciscans in a pre-modern context right so my question here is about the term ethnography so if you as you know ethnography as a genre didn't really exist in the 16th century and it really existed only in the 19th century and as a discipline really only in the 20th century so how do we think about ethnography and or what we call ethnography in the 16th century and I'm thinking especially and this comes back to the question of the role that religion plays here a modern ethnography studies other cultures in order to understand human evolution humanity possibly the history of human cultures globally the Franciscans on the other hand studied the cultures indigenous cultures not necessarily to understand humanity at large but to understand the workings of the devil right so in other words it is a kind of ethnography a production of knowledge that has at its end an ethnocidal project in other words the destruction of native religions and so I'm thinking that what is the connection between that kind of project and the rise of modern science right so I think this raises some maybe the darker side of the renaissance I don't know if the rise of science I wonder if you could maybe expand on that as well and then my last question is about the you know the opposition you set up in the paper between prejudices and reality or reality so as you know in the early modern period the genre of history of historiography historia was not really a genre of social science but a branch of rhetoric and historiography historians strive for was not reality based in fact a fact you know in fact something that was also a very modern conception but then this drove a truth and so I'm wondering what how do you think about the relationship between reality and prejudice and truth in in those natural those natural histories I think I'll stop here and I'll just let you give you a chance to respond Jaime please feel free to respond in Spanish of course thank you very much Ralph so Jaime if you want now to answer or comment what Ralph has just said please go ahead si pues yo creo que la clave para responder a las preguntas de Ralph que por supuesto dan en el clavo en el centro de estos debates yo creo que se encuentran un poco en la concepción aristotélica de filosofía como sabemos para Aristóteles la filosofía se divide en tres ramas principales como mencioné brevemente por un lado la filosofía primera o metafísica y después la filosofía moral o práctica y la filosofía natural o filosofía de la ciencia entonces este esquema nunca está o al menos yo no lo encuentro casi nunca de manera explícita en los historiadores de Indias pero sí que está siempre presente no y entonces yo creo que cuando se habla por supuesto de filosofía primera o metafísica pues estamos hablando de un dogma o una doctrina que se va volviendo pues cada vez más rígida no entonces esta pregunta de el concepto de doctrina de entrada tiene por supuesto estas connotaciones religiosas y yo creo que el dogma inamovible pues era este dogma metafísico de filosofía primera pero para nada era un dogma inamovible cuando hablamos de las otras dos ramas de la filosofía aristotélica que es la filosofía natural y la filosofía moral de hecho por ahí Acosta dice en su historia natural y moral que nadie se ofenda cuando en cuestiones de filosofía natural vamos a estar en desacuerdo con los doctores de la iglesia y yo creo que una actitud quizá no explícitamente formulada así pero sí que está presente en el trabajo de todos estos misioneros y por qué es particularmente quizá flexible en el caso franciscano pues porque son los más entusiastas en este proyecto milenarista utópico de crear un cristianismo mejor y entonces están pensando que estos indígenas americanos como sabemos están más cercanos a la edad de oro son más humildes son más virtuosos y entonces se tienen que dar a la tarea de demostrarlo para que no sean destruidos entonces este proceso es muy interesante porque lo que están buscando los franciscanos en primer lugar es la filosofía moral de los nahuas eso es lo que creo yo más le interesa a Sagún y entonces hay todo un proceso cómo van a encontrar la filosofía moral pues la filosofía moral se define a través de la ley natural tomista procurar el bien evitar el mal y el bien se define a partir de la virtud entonces lo que hace Sagún cuando traduce los famosos la palabra de los ancianos es decir miren aquí está la prueba de que conocen la virtud entonces ese énfasis utópico milenarista me parece a mí que es lo que caracteriza esta flexibilidad epistémica que tienes razón es mucho más presente en los franciscanos que en los dominicos y con respecto a etnografía yo he batallado mucho como creo tú sabes con el concepto de etnografía porque si es un poco desafortunado hablar de una palabra del siglo XIX para caracterizar a un fenómeno del siglo XVI pero yo creo que ya es un fenómeno bastante prevalente cuando uno habla de etnohistoria cuando uno habla de muchos términos que no tienen equivalente feminismo pues uno con ciertas reservas pero para tratar como de establecer una genealogía que para mí sin duda existe pues es más cómodo simplemente hablar de etnografía que de proto etnografía entonces y la otra pregunta esta relación entre prejuicio y realidad es si tienes toda la razón la historia como parte de la retórica recuperándola como mencionaba por ahí en el humanismo renacentista y es verdad están comprometidos con la verdad y no con este concepto de la realidad pero al mismo tiempo como mencioné por ahí y eso es una idea se me olvida el nombre del autor pero el concepto de hecho no fight creo que se dice ese concepto de matter of fact no que está tan presente en estas relaciones en estos informes en estos reportes está presente en el caso de las indias y está presente en el caso de europa donde más explícitamente se va a empezar a hablar de matter of fact pero creo que está presente en esta genealogía de ir construyendo historias basadas más en informes reportes interrogatorios cuestionarios que retóricamente pues se alejan del modelo ciceroniano de la historia digamos para acercarse a un modelo que es muy típico en la historia natural el modelo retórico de la concisión y de la descripción precisa de la realidad fragmentada y a mí me resulta muy interesante cómo existe en la historia de indias esta descripción de la realidad fragmentada sin perder nunca jamás esta dimensión universalista aristotélica no siempre sustentada en esas tres ramas de la filosofía aristotélica y no sé si se me olvida responder una pregunta o o va por ahí está bien gracias ralph tú tienes algo que agregar no nada gracias muchas gracias bueno pues creo que entonces podemos abrir el foro a comentarios y preguntas quien se anima a romper el hielo para que después la avalancha se desencadene a ver angélica a ver bueno muchas gracias jaime ralph por lo que nos acaban de presentar la verdad es que lo he disfrutado mucho y me hiciste recordar jaime un trabajo trabajo que hice hace mucho mucho tiempo sobre las digamos los el proceso claro yo no lo llamé en ese momento así pero bueno era el proceso de traducción en los países bajos de todas las historias de indias no de todas las crónicas de indias que estaban utilizando los holandeses para escribir este sobre américa y la verdad es que digamos con todo lo que presentaste ahorita es me doy cuenta de la digamos de la complejidad que hay en esto de la traducción como un paso anterior al al tema de la descripción a mí me gustaría que ahondaras muchísimo más en esta en esta relación que tú estás estableciendo sobre sobre cómo Fumboldt está abrevando en estas historias de indias en estas relaciones de indias del siglo dieciséis para formular sus propios conceptos en términos de bueno la teoría del clima de la biogeografía es decir me gustaría que ahondaras sobre sobre ese punto este no y bueno voy a pensar alguna alguna pregunta pero digamos esta parte me interesaría muchísimo escucharte bueno quizá voy a decepcionar un poco no porque estoy apenas empezando a pensar en estos temas no pero si releyendo a humboldt no y su descripción famosísima no del chimborazo no donde pone ahí cómo podemos zonificar a las plantas de acuerdo a la altitud no y lo combina no con una noción recientemente entre comillas descubierta de la noción de latitud y cómo eso determina la composición de los ecosistemas pues nada uno me llama me llamó mucho la atención como al pensar en esta caracterización novedosa de finales del siglo XVIII que hace humboldt pues son conceptos que son familiares para pues por ejemplo cualquier habitante de México no se habla de las tierras altas de las tierras bajas no del desierto y si uno se si uno piensa no en por ejemplo la mitología no mesoamericana pues es una mitología básicamente basada en ecosistemas no pensemos por ejemplo en el dios Xipetotec que es un dios de la sequía y del desierto no y las regiones obviamente tienen mucho que ver con esta cuestión de ecosistemas no y entonces más bien se va a perder no esta concepción tan rica de un concepto de ecosistemas un poco en las traducciones que hacen Sagún y Hernández que son las dos madres no de toda esta tradición naturalista mexicana pero están presentes no me pienso por ejemplo en las poquísimas ilustraciones de Hernández que tienen ahí trazos mesoamericanos y esos trazos los conserva Hernández porque son marcadores digamos biogeográficos no pensemos en el nopal sobre la piedra no es decir eso no es solo un emblema de Tenochtitlán es un marcador no de un tipo de nopal que se encuentra en un cierto tipo de suelo no entonces todos estos marcadores yo creo que están muy presentes solamente hay que buscarlos no en las imágenes y en los textos de Sagún y Hernández y sobre todo en la mitología mesoamericana no leyendo un poco sobre la mitología egipcia pues es una mitología también fundamentalmente basada en un entendimiento del ecosistema del Nilo Osiris es la resurrección de las plantas no el caos el orden etcétera no entonces el dios del desierto que es el que destruye entonces todo esto está muy presente en todas las mitologías y pues la modernidad un poco desconfía del mito pero yo creo que hoy somos muy capaces no de verlo como una forma de conocimiento complementaria no y entonces mi intención es como rastrear esos marcadores más que de biogeografía quizá de ecosistemas no y la tesis que tengo que me parece que es muy obvia no que es que el entendimiento europeo de las regiones del mundo que van colonizando pues no es que lleguen y lo vean y lo entiendan porque son unos genios no sino más bien pues porque está ahí y es algo natural que ellos simplemente traducen no es decir los magueyes pues como sabemos son plantas domésticas no entonces los mismos ecosistemas tienen ahí ellos mismos no una increíble historia cultural que simplemente hay que narrar y rescatar y se me olvidaba un poco lo que me preguntó Ralph de doctrina que mencionaba que pues sí a nivel religioso es un poco inamovible pero el otro aspecto si uno busca en el diccionario que esto hice yo como traducir ideología al latín lo que nos aparece es doctrina entonces no es solo a nivel religioso metafísico pero también obviamente a nivel político y científico hay así como doctrinas hegemónicas epistémicas doctrinas políticas imperiales y entonces estos procesos de traducción que como les comentaba a mí me parecen bastante flexibles pero siempre están lidiando con estas doctrinas que aunque tratan de ser bastante inamovibles en realidad siempre están en evolución siempre se están moviendo entonces en estas historias de indias polifónicas la doctrina sí me parece que ahí tienen razón Miñol y Baba que siempre están un poco desestabilizándose me parece muy interesante entender este carácter polifónico pues para entender que digamos los que hacen la ciencia que es la ciencia natural al menos que es una empresa tan comunitaria pues no están totalmente desvalidos hay ahí una poderosa agencia que hay que entender y usar bueno gracias a alguien que se anime a hacer una pregunta tenemos preguntas en 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 el chat Laura bueno yo yo me animo no no estoy especialista en el tema este pero bueno estuvo muy interesante lo que lo que planteas este y quisiera bueno hay muchas cosas que suscitan tus planteamientos y los planteamientos de ambos mismo las preguntas que hizo RAL y entre esas muchas cosas hay algo que me me gustaría ver si puedes profundizar en este esquema de interpretación que son que son dos cosas que están relacionadas una es la noción de traducción translation como tú lo utilizas y por momentos me parece como una posición de colaboración o sea la traducción tú usas adjetivos cuando lo explicaste que pareciera que hay una colaboración entre los conocimientos que vienen de Europa y el encuentro con otros consumos ¿no? en algún momento tú dices que hay que se puede suscitar inquietudes este recorrecciones y todo mi cuestión es más que colaboración inquietudes correcciones en la traducción ¿dónde queda bueno cuestiones como el racismo o exclusiones ¿no? ¿no? eso es esa es una cuestión y no sé yo esperaba como una que tiene que ver con la cuestión de la etnografía como una descripción más de un caso y a partir de él estas conclusiones que tú nos estás contando sobre por ejemplo cómo se produce el conocimiento ¿no? bueno no sé es algo sí 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 claro el tema pues como traté de de mencionar al menos al inicio el tema de de los saberes de indias es muy espinoso pues justamente por esto que mencionas Laura ¿no? porque pues sin duda que hay racismo sin duda que hay exclusiones sin duda que hay esclavitud sin duda que hay cosas horribles ¿no? entonces eso siempre como en mi trabajo tanto personal como con Ralph como con Angélica etcétera pues lo que lo que al menos intentamos siempre hacer es establecerlo ¿no? como no estamos aquí tratando de blanquearle la cara a nadie ¿no? y estos procesos sin duda pues son asimétricos son injustos ¿no? y todo eso es innegable ¿no? pero al mismo tiempo hay que en mi opinión tener mucho cuidado con no digamos quedarnos un poco en este esquema de el el amo y el esclavo ¿no? o como le dicen ahora el el sujeto y el subalterno ¿no? entonces la realidad en los espacios como el convento de de Tlatelolco es es más fluida ¿no? sin duda alguna es más fluida y la agencia que tienen ahí eh los eh académicos de si les puedo llamar así nahuas es bastante pronunciada ¿no? y en ese caso que es un caso muy especial y muy particular pues ellos están conscientes ¿no? de que parte de lo que están haciendo es tratar de que no los clasifiquen como bárbaros ¿no? entonces hay todo este debate sobre los indios es muy interesante para mí descubrir que tiene un componente empírico ¿no? todas estas polémicas de las casas y gines de Sepúlveda están inmersas en estos debates de eh conocimiento de base experiencial entonces en el caso de Sagún se está intentando eh claro ¿no? crear una utopía paternalista pero al mismo tiempo también se está tratando de demostrar que eh no son bárbaros ¿no? entonces eh lo que yo lo que yo creo es que tenemos un poco que como le comentaba Ralph ¿no? entender un poco los diversos niveles del conocimiento y ver como si en algún nivel es un nivel rígido inamovible e incluso eh políticamente injustificable hoy en otros niveles hay otros eh componentes más flexibles más interesantes y sobre todo donde hay más agencia ¿no? y entonces me parece que si nos quedamos en la dicotomía de los sujetos y los subalternos nos perdemos este otro concepto de que podemos hablar de que la ciencia natural no es una invención europea es un desarrollo global ¿no? dentro de un contexto colonial pero finalmente es un desarrollo me parece a mí transcultural ¿no? y en el en el a partir de un caso pues el caso que quizá yo a estas alturas conozco mejor y si lo puedo platicar muy brevemente es el caso de Tobar ¿no? eh como sabemos cuando llegan los conquistadores y los primeros evangelizadores pues se destruyen un montón de documentos y se eh preservan unos cuantos y hay este proceso de entrevistas ¿no? para obtener el conocimiento que quieren o que les parece más interesante ¿no? y el caso de Tobar es como el segundo caso más importante con Zagún ¿no? porque se preserva este llamado manuscrito X donde están ni más ni menos que la propia historia de los mexicas o los aztecas ¿no? y ese documento lo va a utilizar José de Acosta para en su famosa clasificación de los bárbaros ¿no? él va a decir el problema aquí es que hay muchos eh el problema aquí es que hay varios niveles de barbarismo ¿no? y eh ninguno de estos bárbaros realmente es totalmente civilizado pero los chinos pues son los más civilizados y los incas y los aztecas eh son más o menos civilizados ¿por qué? pues porque tienen su propia historia ¿no? entonces Tobar le está dando ¿no? una versión sintética ¿no? de esa historia mexica a Acosta y es una historia que tiene que rehacer después de que la primera historia que hizo le es confiscada y desaparece ¿no? entonces tiene que hacer una versión breve adecuada ¿no? a la ortodoxia jesuita pero que va a servir para que Acosta establezca que eh la doctrina que ponen de procuranda ¿no? y la que desarrolla también en la historia natural y moral la doctrina de evangelización misionera y que se va a mantener durante el siglo XVII y XVIII debe entender que los indios urbanos digamos pues no son bárbaros y los indios de las zonas no urbanas ¿no? en el caso de la Nueva España todo el norte pues si son bárbaros aristotélicos y se vale esclavizarlos se vale pues básicamente hacerlos prisioneros etcétera ¿no? entonces en muy pocas palabras pues creo que eso es más o menos lo que se me ocurre a ver hay una pregunta aquí en el chat es de una persona del que no alcanzo a ver ah Miguel Miguel Iván no está antes la doctora Vitela ¿no? ah ya dice doctor Marroquín cuando habla de ecosistemas favorables me viene a la mente Huastepec y los jardines de plantas medicinales que ahí había y que luego fue ocupado por los hermanos de la calidad si puede usted comentar algo al respecto eh si puedo comentar pero muy poco ¿no? eso lo ha lo ha trabajado eh más extensamente José Pardo Tomás ¿no? él se ha detenido a analizar el caso de los jardines de Huastepec lo que yo puedo decir es que pues sí eran unos jardines ¿no? que usaban la nobleza mexica ¿no? para cultivar plantas medicinales ¿no? entre otras cosas y es una de las imágenes de las relaciones geográficas más emblemáticas ¿no? porque mantiene todo este componente ¿no? de jardines medicinales y va a ser uno de los lugares eh fundamentales ¿no? para que Francisco Hernández componga ¿no? su historia natural eh de las plantas de la Nueva España y después va a ser utilizada por los hermanos de la caridad pero ahí yo la verdad ya no tengo mayor conocimiento de Huastepec hay varias zonas que cumplen esa esa función ¿no? eh pienso por ejemplo en en zonas de Chimalistac también ¿no? eh y existen por supuesto todos esos famosos jardines ¿no? de la nobleza mexica donde al parecer trasplantaban un poco eh guardadas todas las proporciones ¿no? pero trasplantaban así como mini ecosistemas ¿no? para que se pudieran recrear en ellos eh los nobles nahuas ¿no? entonces eh solo eso bien gracias eh ¿hay alguna otra pregunta que 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 no esté yo viendo? este a ver decías tú de una angélica no es que le va a dar la mano Miguel y Teresa ah perfecto entonces le damos la palabra a Miguel es que no estoy viendo yo las manos no no hay problema gracias gracias eh si no era una pequeña pregunta también y comentario eh un poco siguiendo la primera pregunta también eh bueno primero comentar que que me parece que es un libro que que es una excelente y necesaria contribución ¿no? sobre todo como bien has estado comentando Jaime ¿no? yo creo que además al principio del libro sí que abordáis mencionáis las diferentes corrientes para trabajar digamos que se han dedicado a pensar ¿no? pues eh la historia de la ciencia en el contexto colonial los estudios postcoloniales la historia social eh y mencionáis varias varias eh tradiciones y una de las cosas que me parece como más interesante del libro es que es que una de las cosas comentar es que hay ese vacío yo creo ¿no? para sobre la traducción ¿no? yo creo cuando cuando se han abordado estas cuestiones me parece por eso una una intervención muy muy interesante y eh y solo en en esa lectura o sea no tengo el libro ahora aquí ¿no? pero eh cuando 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 lo leí eh sí que me vinieron como varias preguntas ¿no? y una una sobre todo es cómo integrar porque tú has explicado muy bien ¿no? y los diferentes trabajos de los que habláis en el libro Tobar Acosta Hernández del contexto de Tlatelolco pero yo también me pregunto ¿cómo se puede integrar también debates sobre eh la traducción como una herramienta que tú has sugerido en cierta medida de transculturación en cierta medida que genera una nueva manera de relacionarse con la naturaleza y al mismo tiempo como de control y dominación desde la traducción ¿no? y yo creo que el ejemplo de 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 Sagún por ejemplo es 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 clave ¿no? porque obviamente es como dices es un muy diferente es un contexto muy particular donde se donde se da más fluidez en el diálogo pero también hay un ejercicio yo creo de dominación de las palabras de cómo se de se deben digamos eh eh orientar digamos el significado de esas palabras eh del mundo indígena en la relación con la naturaleza porque lo que le interesa a Sagún principalmente es conocer cuál es el uso de las palabras más que la naturaleza en sí ¿no? entonces me preguntaba y cuando lo leí me venía a la mente que es una cosa que sí que creo que al menos si recuerdo no se menciona tanto pues discusiones que tienen que ver pues con debates en torno a la ecología mundo o sea no tanto con la historia de la ciencia sino con cuestiones que tienen que ver con una dimensión más política de 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 la naturaleza ¿no? el debate que hay en torno a capitaloceno por ejemplo en el contexto colonial todos esos debates que están que están muy muy presentes ahora en la academia y que yo creo sin sin haber reflexionado a fondo sobre ello que la traducción también puede jugar o reflexionar en torno a la traducción desde esa perspectiva creo que que puede ser interesante ahí nada más y eh sí bueno gracias por por los comentarios y sí estoy estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que todavía hay hay mucho trabajo por desarrollar en tanto en esta idea de la traducción como una herramienta para abordar todos estos procesos de producción de saberes a nivel colonial y también esto que mencionas a nivel político y estos debates informados por la crisis de hoy sobre lo primero pues solo insistir un poco en que para mí fue un poco una especie de shock no el darme cuenta de que lo que estaban haciendo sobre todo ahí Sagún y Tlatelolco lo que estaban haciendo era seguir claramente la traducción medieval de translatio no y entonces simplemente la están adaptando no a la realidad que se encuentran pero sin duda alguna al menos para mí ahí están siguiendo una tradición pues que tiene cientos de años de antigüedad no y a partir de ese momento fue que me parece como que esta idea de la traducción puede ser útil no en el caso no de la otra forma de traducción que planteo que es el el ejemplo clásico de las relaciones geográficas de Indias no que es como recopilar esta información ahí uno podría argumentar que estoy quizá llevando demasiado lejos el término de translatio pero sin embargo me parece que sí que podemos quizá está por definirse esa forma de traducción pero sin duda alguna que ahí están usando estos procesos de traducción porque pensemos por ejemplo en el caso de Yucatán pues siempre son o casi siempre son estos alumnos no de los frailes mendicantes los que se encargan de ser los escribanos no de escribir y traducir entonces si uno analiza como a un nivel lo más micro que nos permiten las fuentes yo sí me atrevo a afirmar que siempre nos vamos a encontrar ahí con fenómenos de traducción y además la palabra esta de translatio que tiene esta dimensión de un cambio de lugar a otro pues hablando de cómo van evolucionando todas estas fuentes y cómo van cambiando de acuerdo a las doctrinas políticas religiosas y científicas de la época pues me parece que nos permite un poco de una manera quizá muy esquemática pero sí creo que útil para entender este nivel transcultural del conocimiento moderno y en cuanto a esto de que el capitaloceno sí yo no lo he estudiado para serte muy sincero pero sí leyendo por ejemplo Oviedo pues él es uno de los primeros que se da cuenta que hemos cambiado la temperatura de la isla española ¿por qué? pues porque hemos talado un montón de árboles y traído un montón de cerdos y entonces hay esos pequeños momentos que sí que si alguien se pone a estudiarlos nos puede ir informando de todos estos cambios pero yo te mentiría si te dijera que yo he analizado eso ahora tiene la palabra Teresa Villegas hola hola Jaime yo quería preguntarte bueno pedirte que andaras si si podías andar un poco más en en esta propuesta tuya que tienes sobre la historia como método de investigación y la etnografía relacionarlo un poco con lo que con esta idea de humanismo que propone Marcel Batallón ¿cómo relacionas tu trabajo con esa idea global que de Marcel Batallón si pues creo que me repetiré un poco pero leyendo un poco las concepciones de la historia en el periodo de la conquista y de la colonización temprana el teórico principal en el caso español y quizá europeo es Luis Vives y entonces él es el que va digamos a marcar las pautas de cómo debe ser la historia y los grandes historiadores de India están tratando de seguir esas directrices a mí un caso que me resulta muy interesante es el caso de Gómara donde dice fíjense lo bien que escribo fíjense cómo mis oraciones son concisas fíjense cómo mis oraciones son precisas por favor pongan atención en la retórica es quizá uno de los pocos que expresamente habla de esto y entonces ¿por qué? pues porque en el renacimiento están tratando de contrarrestar la historiografía medieval que les parece caótica y desorganizada y entonces están tratando de volver a colocar a la historia como parte de la retórica como había dicho Aristóteles que debía de ser y entonces en un primer momento es una cuestión de orden en la organización claridad y concisión por eso Oviedo también se justifica tanto cuando dice oigan yo no escribo bien yo no domino el lenguaje tan bien como los otros pero diré la verdad entonces el tema principal ahí de la historia es este compromiso renovado con la verdad y que yo insisto en que está basado un poco en esta basada la historia en informes y reportes burocráticos eso por un lado y por el otro releyendo a Aristóteles y Teofrasto a mí también así como que me salta que no es nuevo lo que están haciendo los historiadores de Indias de utilizar a la historia no sólo como una como una narración como una forma de contar las cosas sino también la están usando como la base para investigar la realidad que les interesa investigar entonces el título de las obras canónicas de biología de Aristóteles pues una es que las que conocemos al menos es Historia Animalium que es la historia de los animales está basada sobre todo en los animales de la isla de Lesbos donde trabajó con su discípulo y amigo Teofrastus que hace la historia Plantarum la historia de las plantas y las dos obras obviamente reciben información pues estamos hablando de la expansión de Alejandro Magno pero están basadas fundamentalmente en la isla de Lesbos entonces por eso es que salió hace poco un libro que se llama La Laguna de Aristóteles que se me parece de Alex Leroy creo que se llama y que justamente pone el énfasis en este componente local de los orígenes de la biología y yo me llevo para mi molino en este uso de la historia como método de investigación biogeográfica si puedo decirlo así gracias este Miruna tienes la mano levantada si también tengo un gato encima entonces si regresa salúdame si perdón muchísimas gracias por las dos intervenciones de hoy bueno yo tengo dos preguntas que son más bien metodológicas porque me interesa muchísimo yo también he trabajado con el texto de Teofrasto sobre las piedras sobre todo y en relación a Sagún y a Hernández total lo que sí me parece interesante es pensar por primera pregunta ¿no? cómo estas estructuras de historias naturales como son Teofrasto o Plinio ¿no? imponen formas de ver y de clasificar la naturaleza americana o sea toda esta diversidad americana y entonces mi pregunta ya sería ¿dónde quedan porque tu libro su libro perdón se llama Translating Indigenous Knowledge o perdón yo no lo he leído no me he visto Translating Nature pero sí es la idea Translating Nature ¿dónde quedan en ese sentido los saberes indígenas en este proceso de imponer clasificaciones incluso todo el libro de Sagún el libro sobre de historia natural pues está construido como estas historias naturales de Plinio Teofrasto o en fin ¿no? ¿qué pasa con esas clasificaciones y dónde quedan estos saberes indígenas en todo eso? ¿cómo caben? no sé si lo hayan estudiado más bien como en base a casos específicos y la otra pregunta que tengo es de corte metodológica ¿no? tú estás hablando de la importancia de la historia y de la etnografía como método ¿no? de investigación entonces a mí de pronto o sea ya lo has contestado hasta cierto punto pero quisiera presionar un poquito más en esa dirección ¿no? a mí por ejemplo términos como ecosistemas biogeografía todos esos me suenan un poco fuera de lugar y te voy a decir ¿por qué? porque están pensados de alguna forma porque así como las historias de Plinio y las historias de Teofrasto imponen y clasifican y determinan qué queda dentro de la historia y qué se excluye de la historia de la misma manera imponer estos términos como biografía o ecosistemas también te va a enfocar en algo en particular ¿sí? o sea no necesariamente da lugar creo yo pero me tendrías que o sea da lugar para reconstruir las densidades de voces o sea ¿qué ocurre cuando ponemos conceptos como biografía o ecosistema cuando usamos esos conceptos para referirnos al siglo XVI y tú dijiste que es más cómodo y que en base a esto se pueden trazar genealogías que nos llevarían por ejemplo a Humboldt también me interesaría saber cómo piensas que se construyen esas genealogías porque para mí y me encantaría que digas que no que no tenga razón o ver en dónde nos encontramos a mitad de camino para mí asumir que voy a buscar en un pasado lo que lleva a un conocimiento al tipo de método y conocimiento de Humboldt es realmente no ver lo que está pasando en ese pasado es seleccionar datos específicos métodos específicos y construir otra vez una de estas historias teleológicas que nos llevan de Sahagún a Humboldt ¿no? entonces ¿cómo hacemos? porque digo no he leído su libro entonces no lo sé ¿cómo hacemos para por un lado mantener esa densidad etnográfica histórica en el siglo XVI y al mismo tiempo entenderlo como un punto de partida para estudiar a alguien como Humboldt que es lo que a donde pretenden llegar con este proyecto muchas gracias no sé si no fue muy muy enredada enredadas mis preguntas pero estoy pensando mientras pregunto sí sí no no lo que dice son son ideas cruciales y centrales en todo esto de entrada me refugio en el en el famoso refrán este italiano ¿no? traductore traditore ¿no? me parece que es así ¿no? traductor traidor ¿no? entonces cada que tomamos un conocimiento y no tiene que ser de un europeo con un indígena mesoamericano o una persona mesoamericana sino puede ser de un francés con un español siempre que se traduce de un lenguaje a otro pasa este proceso que dice ¿no? que hay cierta violencia epistémica ¿no? entonces en el caso por supuesto de la colonización de las Américas pues es muy muy marcado ¿no? es muy espectacular esta violencia ¿no? pero como creo que ya mencionaba ¿no? yo estoy de acuerdo contigo lo que yo intento hacer no es digamos entender a partir de las fuentes disponibles no es tratar de rescatar la cosmogonía y los saberes indígenas ¿no? que sería es un proceso que yo sé que grandes historiadores ¿no? como López Austin han avanzado mucho en ese camino ¿no? lo que yo intento hacer es algo más específico y sin duda pues no sabría cómo no hacerlo de una manera como tú dices teleológica ¿no? que es decir trazar una genealogía y entonces mi intención pues no es como rescatar los saberes indígenas sino saber cómo estos indígenas influyeron a la historia de la ciencia natural ¿no? entonces ese es el proceso que yo trato de rastrear ¿no? entonces para hacer ese proceso es que me permito estas libertades que tú bien mencionas y que a mí me mortifican también bastante ¿no? eso de usar palabras de manera anacrónica conceptos que no existían e imponérselos a un periodo histórico ¿no? pero no veo cómo solucionar ese problema si queremos superar esta dicotomía que a mí me parece un poco sin salida ¿no? donde tenemos que enfatizarnos en la violencia que se hizo a los indios ¿no? y no tenemos que rastrear la presencia indígena en los términos coloniales porque estamos validando esta violencia epistémica si nos quedamos así me parece que de alguna manera estamos validando esa discriminación de que ustedes allá y nosotros acá y aunque digamos ¿no? que los indios tienen un valor epistémico muy rescatable que debemos de investigar significa mantenerlos ajenos a una tradición que me parece que ellos ayudan a construir entonces yo creo que por supuesto habrá que ir perfeccionando metodologías ideas filosóficas ¿no? pero a mí me parece muy importante esto de tratar de incluirlos en una narrativa que a mí me parece que es la narrativa fundacional de lo moderno la ciencia entonces la ciencia moderna no es solo europea es global y eso es mi proyecto ¿no? entonces si uno incurre pues en estos barbarismos históricos pues sí habrá que ir afinando metodologías pero me parece como que hay que dar el paso ¿no? muchas gracias Jaime después si hay tiempo igual dejamos que Miruna conteste si tiene ganas pero ahorita vamos a dar la palabra a Juan Pimentel hola ¿se me oye? sí muchas gracias Jaime y muchas gracias Ralph bueno lo primero de todo es decir que yo formé parte de ese libro también entonces el asunto de la traducción ¿no? que es un asunto capital ¿no? en el siglo XVI tanto para traducir adaptar el saber de otras culturas alejadas en el espacio como alejadas en el tiempo podría decirse que el asunto capital de la cultura del humanismo es es la traducción ¿no? yo he echado un poco de menos en tu declaración programática al principio luego ha habido un momento en el que he tenido que contestar otros dichosos correos y no sé si me he perdido algo he echado un poco de menos en vez de fundarse tanto en en Omibaba y en Brodel desde luego que no no he entendido muy bien porque a santo de qué se rescataba Brodel en tu exposición he echado de menos alguna línea de aproximación que procediera también por ejemplo estaba pensando en el trabajo de Jim Seacor de Knowledge in Transit donde enfatiza y repasa hasta qué punto el asunto de la traducción ha sido importante en la historia de la ciencia en los últimos en los últimos años de hecho Jim Seacor escribió esto hace tiempo ya estaba pensando también en otros trabajos importantes o sea otras líneas de aproximación que yo creo que son pertinentes para tu enfoque y estaba pensando específicamente en Anthony Grafton y en la historia cultural de la traducción la traducción ha sido un tema característico de todos los historiadores del libro de todos los historiadores de la cultura y desde luego lo ha sido de los propios llamémosles de los semiólogos acabas de mencionar la frase famosa de traductore traditore bueno pues daba la casualidad que tenía yo por aquí el libro este de Humberto Eco yo he echado yo he echado de menos a Humberto Eco aquí en todos estos asuntos porque guarda relación en realidad en toda esta discusión que es fundamental que Miruna ahora comentaba de lo difícil que es traducir nuestras categorías hacia el pasado que es en realidad el problema no solo del humanismo sino de todos los que trabajamos con culturas alejadas en el tiempo es que estamos tratando de apresar categorías que no son extrañas con otras que no son propias pero necesitamos hacerlo o sea en definitiva yo creo que la traducción siempre incluye un grado de colapso como has dicho tú epistémico o de insatisfacción traducir de hecho el libro este de Humberto Eco en inglés se llama de otra manera en inglés se llama mouse o rat y en español se llama decir casi lo mismo ese decir casi lo mismo donde está es como una brecha donde indica efectivamente el colapso de toda traducción que conduce a lo que se ha llamado el misunderstanding que forma parte de la traducción entonces nosotros cuando evaluamos cuando juzgamos cuando tratamos de apresar las culturas del pasado estamos condenados también a un grado de misunderstanding de insatisfacción porque no hay traducción que sea tan perfecta que nos deje completamente satisfechos pero también es verdad que sin un intento de trasladar nuestras categorías hacia el pasado o de hacer aprehensibles las categorías del pasado sobre lo que nos ocurre a nosotros pues entonces también se colapsa la comunicación así que dejémoslo en unas tablas en una labor pues que es imperfecta por naturaleza y que después de una escuela de traducción vienen otros traductores que tratan de paliar los fallos y los gaps que se producen en todas las traducciones bueno me parece un tema fascinante este y que aunque haya sido atacado y afrontado por muchos historiadores de diferentes pelajes es un tema inagotable y estoy seguro de que de que tú y otras muchas personas darán nueva vida al tema este de la de la traducción de las culturas que es que es inagotable es inagotable porque precisamente porque siempre cualquier lectura nos deja insatisfechos por eso mismo por eso volvemos siempre a ello si si así es Juan pues creo que que lo pones en con más claridad de lo que yo lo he hecho te confieso que este que este libro de knowledge in transit no lo he leído así que me viene de perlas no es un artículo un artículo publicado no me acuerdo en qué año pero puede ser del pues puede tener 20 años ya es como 2006 por allá o posterior bueno 15 años ok está lo encuentras fácilmente James Secord James Secord knowledge in transit y pasa revista no a a todas las cuestiones estas relacionadas con con los viajeros que es la tarea de los viajeros es traducir llevar el conocimiento imperfecto de unas regiones a otras como decía el propio Humboldt esa era la historia de la ciencia no si si yo me he basado un poco en el libro que conocí a través de Ralph de mobility of knowledge no si entonces yo creo que sí que es importante y nada cuando yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dices a eco lo leí hace muchos años así que ahora que me lo mencionas caré también lo que dices y lo único que se me ocurre añadir a lo que dices pues es que los humanistas del renacimiento como sabemos tenían esta confianza ciega en el lenguaje y digamos que trascendía un poco la historia esta capacidad de logos por organizar la realidad entonces hoy nosotros somos mucho más desconfiados del lenguaje pienso por ejemplo por supuesto en Derrida etcétera pero tampoco nos es tan ajeno si usamos esta idea humanista de la analogía y de la confianza en el logos yo creo que de alguna manera podemos encontrar ahí un término medio y veo que algo quieres comentar Juan si no que que confiaban en el lenguaje en el lenguaje propio no en el no en el ajeno muchas veces por ejemplo estoy pensando en todos los debates del humanismo característicos por 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 depurar que es lo que dijo Galeno que es lo que dijo Dios Corides no como se rechazan todas las versiones arabizantes es decir es un proceso de legitimar unas lenguas y unos conocimientos y unas palabras es verdad que las lenguas clásicas son las que les parecen válidas pero también hay un proceso por crear nuevas lenguas clásicas la española es paradigmática y en el caso de los franciscanos y del mismo Francisco Hernández como sabemos él dice este lenguaje es tan bueno como el griego entonces sí que hay esa confianza en el náhuatl como uno de estos vehículos privilegiados del logos gracias no sé quieres decir algo más Jaime porque voy a dar lectura a una pregunta que está no solo veo que Arturo Argueta tiene también la mano levantada después le doy la palabra Arturo Fernando del Río pregunta en Facebook ¿qué características tuvo el proyecto utópico franciscano en América y qué se distingue de los proyectos utópicos como los de Francis Bacon y Tomás Moro la utopía franciscana deriva de estos o tiene fundamentos y objetivos distintos esa es la pregunta de Fernando del Río sí yo creo que este concepto de la utopía que por supuesto lo desarrolla Tomás Moro pero como tantas cosas en la historia pues mientras lo está pensando Tomás Moro lo están tratando de desarrollar en la práctica los franciscanos y la característica que a mí me parece fundamental de la utopía franciscana es que consideran los franciscanos que los europeos por más que haya habido ahí cristianismo son ciudadanos imperfectos por decirlo así entonces les parece que la utopía del cristianismo renovado que están buscando los franciscanos de justamente las corrientes observantes que están tratando como siempre pasa en la iglesia de rescatar el auténtico mensaje del cristianismo de humildad de virtud de pobreza de solidaridad comunitaria ellos les parece que y en eso son únicos los franciscanos ellos dicen la sociedad mesoamericana debe ser la base del cristianismo renovado entonces no son los europeos que están como tratando de imponerle una utopía al mundo sino que están tratando de adaptar el mundo mesoamericano concedido con violencia epistémica por supuesto pero están tratando de rescatar lo más posible del mundo mesoamericano para fundar este nuevo cristianismo yo creo que esa es la particularidad esencial de la utopía franciscana en México gracias bueno además de saludar a Arturo que me da mucha alegría verlo por aquí le doy la palabra ahora a Arturo bienvenido muchas gracias Carlos que gusto la invitación saber de esta gran conferencia y agradecer a Jaime y a Ralf por su exposición tan provechosa para todos desde los trabajos que he hecho sobre tanto Sahagún como Francisco Hernández bueno en primer lugar me llamó muchísimo la atención y ese es el punto de partida Jaime tu propuesta de una historia natural realmente universal no occidental es decir la construcción de la historia natural del mundo como una obra universal y no solamente occidental si entendí bien si ese es el punto de partida y eso tenemos que construir yo tengo dos asuntos que señalar aquí uno que si bien estas dos grandes obras Sahagún y Francisco Hernández dos grandes obras del 16 del 16 Tarrío fueron hechas para demostrar que había una cultura lenguas y filosofías morales naturales sólidas robustas también es cierto y la gran paradoja que estas obras fueron mantenidas en secrecía una buena cantidad de años por el propio por la propia estructura colonial es decir fueron por decirlo así cercenadas para esa construcción de la historia natural universal prácticamente a su nacimiento lo mismo ocurrió con con el códice de la Cruz Badiano y montones más podríamos decir que a la etapa del asombro inicial de los cronistas o de los religiosos siguió una época de cercenamiento de esas grandes obras que hoy nos sirven nos servirán para hacer esa construcción que propones pero anoto la primera paradoja y fue hasta muchos años después que este prácticamente al momento de no de las copias facsimilares sino de las ediciones cuatro siglos después que pudimos darnos cuenta de ello y que los propios nahuatlatos o los propios hablantes de las lenguas indígenas con las que trabajaron Sagún o Francisco Hernández entre otros pudieron darse cuenta de esas grandes obras cumbres de ambos personajes el otro punto que quería señalar es que efectivamente la historia natural sigue teniendo un lugar en el mundo pese a las a los grandes cambios que ocurrieron en el siglo XX y siglo XXI por impulsar otras narrativas como la de la biodiversidad como la de la sustentabilidad como la etcétera etcétera y dejar a la historia natural ya como una etapa superada digamos a principios del siglo finales del XIX principios del XX esa es la otra gran paradoja y cómo hacer efectivamente para que la historia natural universal no se quede como una antigüedad de finales del XIX y principios del XX en ese sentido el Museo Nacional de Historia Natural de París que se mantiene y que se renueva al igual que el Museo de Historia Natural de Nueva York y al igual que entiendo 900 museos de historia natural en el mundo que todavía persisten subsisten ni resisten ante los embates de los museos universo biodiversidad etcétera etcétera lanzaron en 2017 el Museo de Historia Natural de París de Francia el manifiesto por la historia natural que se llama el lugar de la historia natural en la sociedad europea del siglo XXI y su utilidad pública creo que está perfectamente trazado en ese manifiesto es un manifiesto de 15 páginas nomás donde efectivamente señalan la enorme historicidad del concepto de historia natural siglo IV antes de Cristo a siglo XXI frente a todos los otros conceptos que quieren dar cuenta de esa historia natural universal entonces me parece que efectivamente lo que señalaste y lo tomo con una perla para desarrollar me parece que es importante en este seminario y en otras actividades cómo superar esta buena intención incluso del Museo de Historia Natural de Francia del lugar de la historia natural en la sociedad europea y no en la sociedad universal nuevamente otra vez un punto más de solución en 2017 bueno eso algunas cosas me gustaría contar con tu reflexión que sería muy útil creo para mí y para todos gracias muchas gracias Arturo si seguramente sobre todo en este último punto pues más que comentarte agradeceré porque yo no tenía idea de este manifiesto pero sí que he reflexionado a un nivel individual y quizá un poco pedestre sobre el papel de la historia natural hoy en día así que leeré ese manifiesto empezando por ahí sobre lo que me dices y sí me llama la atención que por ejemplo estas obras famosas que quizá no son historias naturales pero que están basadas en el formato de la historia natural de alguna manera como este programa de Cosmos de Carl Sagan que sin duda alguna es heredero de esta tradición de historia natural y lo que caracteriza creo yo a la historia natural desde su fundador conceptual Plinio pues es esta idea de una visión universalista y utilitaria de la naturaleza entonces basándonos pues en ese concepto fundamental y Plinio también se la ofrece al emperador como una herramienta de imperio y eso siempre ha estado presente y sí no me sorprende que la historia natural esté todavía planteada como dices para el mundo europeo y todavía no de una manera más realmente global no me hace me hizo pensar en este otro libro también buenísimo de bioprospecting ¿no? sobre cómo todavía el día de hoy no siguen sucediendo estos procesos si les podemos llamar de traducción de saberes pero ahora realizados por las grandes corporaciones ¿no? para utilizar estos saberes indígenas para propósitos de las grandes compañías farmacéuticas ¿no? así que pues sí es un tema que sin duda aunque sea de manera tangencial hay que tocar pero yo te confieso que para nada me siento autorizado para opinar lo que sí puedo comentar un poco es lo que decías de la secrecía ¿no? y es verdad ¿no? que si algo caracteriza a la ciencia colonial hispana ¿no? de la época es este deseo de la corona no solo por mantenerlo oculto sino por censurarlo ¿no? cada vez que le parece necesario ¿no? y tiene razón el badianos ¿no? el trabajo de Sahagún el mismo trabajo de Hernández podríamos pensar que hay ahí un proceso más o menos de censura ¿no? y sí y tristemente eso nos hace difícil un poco evaluar ¿no? qué tan profunda es la la impronta ¿no? de estas obras en esta tradición de historia natural global sin embargo ¿no? afortunadamente también y sobre todo a partir del caso de Hernández como sabemos pues la obra de Requi en España y de Jiménez en la Nueva España pues nos permiten un poco seguir esta influencia ¿no? que sin duda está atenuada ¿no? eso sí no tengo la menor duda pero también yo creo que tiene un componente como le decía Angélica que no solo nos debemos de atener en lo posible ¿no? a las obras escritas sino también contraponerlas un poco con este análisis digamos de cómo se han desarrollado si se me permite otra vez usar un término anacrónico pues cómo se desarrollan los ecosistemas agrícolas ¿no? y cómo hay también hay un cúmulo de saberes que sin duda alguna van a informar esta historia natural yo no sé si lo que yo intento es crear una historia natural global tal vez sí no lo habría plantado así lo que intento hacer es simplemente como decir miren de la tradición naturalista medieval a la nueva ciencia beiconiana aquí hay un puente de oro que si nos lo saltamos estamos una vez más haciendo violencia epistémica ¿no? entonces solo eso bueno hay tiempo si alguien tiene alguna pregunta rápida hay tiempo nada más para unos unos minutitos y si no este vamos cerrando a ver yo no veo ninguna mano levantada pero puedo preguntar ahora si en si en el facebook o en algún otro lado hay alguna pregunta del auditorio no hay comentarios dicen no sé si pudiera pedirle a Ralph que nos diera un pequeño comentario final aunque sea en inglés estoy seguro que tiene cosas gracias está bien gracias estás bien Ralph ya no bueno perfecto entonces con eso creo que ha sido una sesión riquísima todos nos quedamos este con el trompo dando vueltas aceleradamente esperemos que haya otra este otra ocasión de seguir conversando están todos ustedes invitados a volver al seminario ya sea como ponentes o como este auditorio aprovecho para invitarlos a la siguiente sesión de de itinerante que es el día 25 de mayo el día 25 de mayo tendremos una sesión especial que estará dedicada a la presentación de una nueva red este para los estudios de las ciencias y los saberes de latinoamérica y el caribe la red rec slack que está coordinando este karim rosenblatt este entonces vamos ella y y algunas otras de las participantes en la red este van a estar presentes para que nos informen nos cuenten de cómo se está pensando articular esta red y un poco la idea es justamente articular las academias de del del sur y del norte y del este y del poniente de todas las academias este un poco desarticuladas este dedicadas a los estudios de los saberes científicos y saberes alternativos en latinoamérica y en el caribe entonces están todos invitados el 25 de mayo y yo creo que con eso este a ver hay algo más en el chat la gente está despidiéndose muchas gracias bueno pues nos despedimos entonces muchas gracias muchas gracias